Si un aldinero de amor siembra una flor y se va, otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? A Tavares se le reconoce como el padre de la danza porque fue quien tomó la danza rústica y la llevó a otro nivel, pero fue su más avanzado discípulo, Juan Morel Campos, quien realmente la desarrolló y llevó a alcanzar la máxima popularidad que jamás gozó. Morel Campos nació en Ponce en 1857 y compuso más de 300 danzas, muchas de las cuales son aún hoy día de las más populares. Por eso soy de la opinión que debería compartir el título de padre de la danza. Morel tenía su propia orquesta, la lira ponceña, con la que amenizaba retretas y bailes. Se dice que su popularidad era comparable a la de muchas superestrellas de hoy día. Como muestra de su talento, interpreto a continuación una de sus más bellas y conocidas composiciones. Es una danza que comienza con una introducción de corte clásico, seguida por una bella melodía, adornada con interesantes modulaciones y contrapunto, la cual dedicara a las hermanas ponceñas Laura y Georgina Capó. Con mucho gusto, de Juan Morel Campos, les ofrezco ahora su danza Laura y Georgina. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.